Si no te ha buscado, esta es la guía que debes seguir. El día de ayer hablábamos de cuando esa persona nos había buscado y cómo intermediar con ausencia y presencia si nosotros queríamos recuperar esa relación. Y si no te ha buscado porque has aplicado contacto cero y tú tienes esa ilusión de que esa persona te busque, sin embargo no se ha dado ese suceso, no has visto algún tanteo, no has visto alguna señal de vida a esa persona, no te preocupes que el día de hoy también vamos a ver qué hacer. Ayer veíamos cómo propiciar esa conversación con una persona con la cual estás en contacto cero y si no se ha dado ese tanteo, si esa persona no ha dado señales de vida a pesar de tu contacto cero, el día de hoy te traigo la enseñanza. Una enseñanza que sinceramente te lo digo así, es de las más importantes que hasta ahora he compartido en este canal y quiero que la disfrutes, quiero que la interiorices y más allá de si te ha buscado o no te ha buscado, es una enseñanza que aplica en ambos escenarios. Leyes de todos, para todos los días, estaba preparando el tema y leí esta ley y dije, esta reflexión la tenemos que abordar, la tenemos que estudiar y es que mira, fíjate cómo empieza, el lado emocional prospera en la ignorancia. ¿A qué nos referimos con el lado emocional? Obviamente luego de una ruptura hay muchísimas emociones, luego de que esa persona se está distanciando hay muchísimas emociones, ya sea de desesperación, ya sea de nostalgia, ya sea de enojo, ya sea de tristeza, ya sea de abandono, son un montón de emociones. Y cuando estamos atrapados en ese mundo emocional, como bien dice, la ignorancia puede llegar a prosperar. ¿En qué sentido la ignorancia? La ignorancia en no saber qué hacer, en no saber qué estamos viviendo, en no saber cómo reaccionar, en sí en estar perdidos, estar absolutamente perdidos en este momento difícil. Y como bien sabes, la vida no viene con un instructivo, nadie nos enseña a vivir estos momentos difíciles. Y como bien dice, pues acá con ese lado emocional va a prosperar esa ignorancia, pero pues para eso estamos en este canal. Dice, tan pronto como tomas conciencia del modo en que opera y te domina, ese lado emocional, pierde poder sobre ti y puede ser controlado. Cuando nosotros somos conscientes de las emociones que estamos sintiendo y cómo esas emociones nos llevan a actuar, va a ser muchísimo más sencillo que podamos tomar las decisiones correctas. Hay un montón de dudas, o yo sé que tú experimentas un montón de dudas cuando estás aplicando contacto cero. Que si borro los recuerdos, que si me deshago de los regalos, que si lo bloqueo, que si no lo bloqueo, que si me escribió, que si le contesto, que si no, que se vio mi historia. Hay un montón de dudas. Y por más videos que yo pueda realizar, pues cada situación es distinta. Y sobre todo, más allá de que la situación sea distinta, perdón, las dudas llegan a ti por esta cuestión del lado emocional. Las emociones no te dejan muchas veces tomar decisiones, ¿no? El miedo a perder, las ganas de recuperar a esa persona, la duda, la incertidumbre. ¿Qué va a pasar si hago esto? ¿Qué pudo haber pasado si hubiera hecho aquello? Entonces, por eso es importantísimo conocernos a fondo. Así es como, de hecho, el título, que no te lo leí, Conócete a Fondo. Y las rupturas son la oportunidad ideal para conocernos a fondo. Muchas veces hemos dicho, ¿no? Que no le des vuelta al pasado, que no caigas en novelas mentales, pero que aprovechemos este momento para crecer. ¿Cómo lo vamos a aprovechar para crecer si no tengo que pensar en la relación, en la ruptura? No te preocupes, que insisto. Por eso lo quiero compartir y por eso te digo que es de los videos más importantes, o al menos de las reflexiones más importantes que he compartido. Debes sorprender en acción a ese lado emocional. Con este fin, piensa cómo operas bajo estrés. Es decir, cuando tengas un momento difícil, un momento de crisis, un momento en que quieras hablarle a esa persona, un momento en que quieras estoquear a esa persona, esas noches de soledad donde estás por hablarle, por mandar ese mensaje, por mandar esa indirecta, por subir esa historia, por ver esa historia. Son momentos que te digo, generan estrés, generan ansiedad. Y cuando estemos en esos momentos es cuando tenemos que hacer esa reflexión para conocernos a fondo y que esas emociones no tomen el control de nuestra vida, sino por el contrario, nosotros gestionarlas para estar al mando de las emociones, para estar al mando de nuestro proceso. Y no caer con que vi una historia que no tenía que ver, me escribió y le contesté y esto me atrasó en todo mi proceso. Entonces dice, con este fin, piensa en cómo operas bajo estrés. Entonces, ¿qué debilidades particulares salen a la luz en estos momentos? El deseo de agradar hacia esa persona, de hostigar o de controlar. Muchas veces vemos que esa persona, por decirte un ejemplo, ya está con alguien más y queremos hostigarla, queremos incomodarla. Y son emociones naturales, humanas. No estoy diciendo que no la sientas o que está mal que la sientas. No, es lo más normal y humano sentir feo cuando una persona que era nuestra pareja ya está saliendo con alguien más. O no solamente con alguien más, que está saliendo de fiesta y nosotros mismos nos imaginamos que ya está con alguien más. Es completamente normal. Entonces, cuando tú tengas esa necesidad de ver esa historia o de contestar ese tanteo, analiza qué debilidades particulares salen a la luz en estos momentos. El deseo de agradar, de hostigar, de controlar, hondos niveles de desconfianza. Examina qué decisiones, en especial las que han sido ineficaces. Es decir, tú analiza el cómo has llevado tu proceso, cómo has actuado hasta ahora. Has estoqueado, has contestado esos tanteos, no los has contestado conforme al video anterior, que eso te lo voy a dejar por acá, yo creo que va a salir. Es decir, cómo has reaccionado. Y sobre todo, analiza las decisiones que han sido ineficaces. ¿A qué me refiero? ¿Ineficaces para recuperar a esa persona? ¿Ineficaces para recuperarnos a nosotros? ¿Qué ha habido detrás de esas decisiones? ¿Por qué he seguido estoqueando si yo sé perfectamente que no es recomendable hacerlo? ¿Por qué cuando esa persona apenas viene y me busca y me manda un mensaje de interés, voy y me pongo a su disposición, voy y entrego máximos por recibir mínimos de interés? ¿Qué hay detrás de esas decisiones que yo tomo y que me han hecho sentir usada, usado, que me han hecho sentir que se están aprovechando de mí, que me han hecho sentir que no estoy avanzando, que esa persona ya me olvidó y yo sigo atrapado? ¿Qué hay detrás de esas decisiones? Es ahí cuando tenemos, te digo, que examinarlas. ¿Adviertes en ellas un patrón, una inseguridad subyacente que las impele? Muchas veces, de manera inconsciente, vamos tomando decisiones y caemos en patrones. Por ejemplo, cuando no hacemos esta reflexión de un corazón roto y repetimos patrones en parejas, es decir, la misma historia pero con diferentes personas. Casualmente siempre se aprovechan de nosotros, casualmente siempre esas personas simplemente juegan. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de ese desborde emocional? ¿Qué hay detrás de que esa persona sea mi debilidad? ¿Qué hay detrás de que a esa persona no le puedo decir que no? Justamente analicemos. Adviertes en ellas un patrón, una inseguridad subyacente que las impele. Y ahí es cuando se da el crecimiento personal. Ahí es cuando podemos ponerle límites a esa persona. Ahí es cuando la historia ya no se repite con diferentes personas. Ahí es cuando la historia con esa persona ya no se repite de la misma manera. Muchas veces podemos ver el futuro de esta relación que queremos recuperar con solo ver el pasado. Pero si nosotros hacemos este ejercicio de preguntarnos en nuestros momentos de estrés ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos? ¿Por qué no le podemos decir que no? ¿Por qué siempre que nos manda un tanteo ahí estamos? ¿Por qué siempre que nos cita nos vemos? ¿Por qué cuando nos da mínimos le damos máximos? Cuando nosotros somos capaces de analizar ese por qué, podremos ponerle límites, podremos decirle que no, podremos cambiar la historia, podremos decirle a esa persona que si quiere estar con nosotros ya no vamos a estar para lo mismo, ya no vamos a soportar los mismos tratos que se dieron con anterioridad. Y ahí es cuando cambia o es susceptible que cambie la dinámica de esa relación. Pero ¿cómo se logra? Conociéndonos a fondo, conociéndonos o haciendo reflexión de por qué actuamos como actuamos, por qué en esos momentos emocionales difíciles de gestionar nos dejamos llevar, nos desbordamos. Y en su lugar, una vez que también, o para hacer ese tipo de preguntas de qué hay detrás de esas decisiones que en otras ocasiones han sido ineficaces, podemos también incrementar nuestro tiempo de respuesta. Es decir, un tante o un mensaje de esa persona genera estrés, genera emoción, no sabemos qué hacer, le contesto o no le contesto, voy y busco videos en YouTube para ver cómo contestar, si le contesto o no le contesto. Te digo, genera estrés y genera acciones. Y muchas veces, cuando se genera ese estrés, no hacemos la reflexión que te vengo mencionando y contestamos de manera intempestiva, de manera rápida, queremos contestarle rápido a esa persona. Y no hacemos, o no, pues sí, no hacemos lo que dice esta frase que dice, incrementa tu tiempo de reacción. Apacigua tus emociones. Entre más tiempo te tomes, mejor, porque la perspectiva viene con el tiempo. Es decir, te llega un tanteo y tú de manera inmediata le contestas y con el tiempo te das cuenta que simplemente era un tanteo. Que esa persona realmente no le interesaba volver, sino simplemente le interesaba ver si seguía teniendo poder sobre ti. Y si nosotros, pero si ya lo hacemos o tenemos ese aprendizaje, una vez que contestamos el tanteo, una vez que de nueva cuenta esa persona nos utilizó, una vez que esa persona vio satisfecho su ego. Para eso, ahora las cosas las vamos a hacer diferentes. Cuando llegue, por ejemplo, un tanteo, vamos, cuando llegue el momento de esa búsqueda, vamos a retrasar la respuesta. Vamos a tranquilizarnos y vamos a ver justamente, o tener perspectiva por el tiempo en que vamos a tardar en contestar. Tú tómate tu tiempo. Tú vas a decir, Alonso, ¿cuánto me tardo? ¿10 minutos? ¿30 minutos? ¿1 hora? Tú tómate el tiempo necesario. Cuando te llegue un tanteo va a haber un rush, va a haber un levantón emocional y vas a dar saltos. Ah, por fin me buscó. Tú tranquilízate para poder dar una respuesta con perspectiva. ¿Por qué me está buscando? ¿Por qué viene después de este tiempo a buscarme, a estabilizarme? ¿Le quiero contestar? ¿Qué pasaría si le contesto? ¿Qué pasaría si la respuesta que recibo no es la idónea? ¿Qué pasaría si esa persona simplemente viene y se va de nueva cuenta? Para eso también está la pregunta que veíamos en el video anterior. La estrategia del que quieres. Entonces, también para que el lado emocional no nos lleve a un camino de ignorancia, no nos lleve a un camino de simplemente tomar decisiones en caliente y posteriormente sufrir las consecuencias de esas decisiones sin previa reflexión, debemos incrementar, insisto, el tiempo de nuestra respuesta. Cuando un hecho o interacción requiere una respuesta, aprende a dar marcha atrás. Te digo, queremos responder ese tanteo a los 10 minutos. Esto podría implicar que te traslades a un sitio donde estés solo y no te sientas presionado a reaccionar. Puede ser que si te llega, por ejemplo, un tanteo, salta a caminar, despejate, da la vuelta y ya con esa perspectiva que te dio el tiempo vas a saber si contestar, si no contestar. Pero para eso, insisto, debemos nosotros ser conscientes de nuestras emociones, naturalizarlas, normalizarlas, es normal que las sintamos, no renegar de ellas, somos humanos. Esa persona, quieras o no, es especial. Nos emociona el recibir una noticia de esa persona. Pero para ello, es importante que no nos arrebatemos y que veamos ese momento como si estuviésemos afuera de nosotros. Como si le estuviera pasando a un amigo y tú le dijeras a ese amigo qué hacer. Porque cuando se trata de otra persona, es muchísimo más sencillo ver las cosas como son y tomar mejores decisiones. Si en su momento llega esa búsqueda que aún no ha llegado, o ya llegó, tómate tu tiempo, salta a caminar y aconsejate como si le estuvieras aconsejando a un amigo que está en tu situación. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas. Y nada, nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Chao, chao.